Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Esta es la información cultural más importante de la capital colombiana. Los jóvenes fotógrafos tienen su espacio en la décima versión de la Bienal Fotográfica de Bogotá. En la Cinemateca Distrital, la dirección de fotografía es la protagonista del Sexto Salón Internacional de la Luz. El arte y la música se toma en la Academia de Artes Guerrero con la primera edición del Electro Art Fest. El folclor del Pacífico y los sonidos modernos se unieron para homenajear a El Brujo. En la Biblioteca Luis Ángel Arango, mamás e hijos son los protagonistas de fantásticas historias. La Iniciativa de Educación Integral a Futbolistas busca llenar los vacíos entre la vida académica y laboral en el fútbol. La fotografía construida se toma a la capital colombiana durante la décima Bienal Fotográfica de Bogotá. Arte Cámara presenta Mirada a la Fotografía Joven, una exposición original e intrigante en la que la imagen y el color crean nuevas lecturas sobre la realidad y lo cotidiano. El tema de este año fue la fotografía construida y en base a ese tema pues invitamos a todos los participantes que se encuentran hoy en las diferentes galerías y museos de la ciudad a presentarnos unos trabajos excelentes. La muestra presenta el trabajo de 20 jóvenes fotógrafos que por medio de una convocatoria estudiantes de universidades de la capital ganaron la oportunidad de presentar sus obras junto a los grandes maestros de la fotografía mundial. El desarrollo de la Bienal desde 2005 ha sido impulsar la fotografía, dar a conocer otra imagen de Colombia en el mundo y sobre todo traer para los amantes de la fotografía, los estudiantes de fotografía, estudiantes de arte y profesores y estudiantes de todas las áreas del arte, dar a conocer los grandes avances que se realizan en el mundo en el tema fotográfico. La fotografía construida es el tema central de la muestra, se caracteriza por un alto grado de ficción en el que los jóvenes fotógrafos van configurando su puesta en escena por medio de montajes que ofrecen al espectador nuevas lecturas sobre lo cotidiano. Expertos, estudiantes y aficionados compartieron sus experiencias en la sexta edición del Salón Internacional de la Luz. La Luz y su manejo en la creación de imagen y video se tomaron distintos escenarios de la industria en Bogotá, con discusiones sobre técnicas, visiones y experiencias en el manejo de este importante componente de la producción audiovisual. Yo creo que la importancia es cómo darles a entender a la gente cuáles son las características de construcción técnica y estética de las películas o de las obras audiovisuales desde el trabajo del director de fútbol. Los interesados en la creación a partir de la luz disfrutaron de un espacio complementado con exposiciones, talleres y proyecciones, además de un concurso que premió la mejor dirección de fotografía. Hay largometrajes de ficción, largometrajes documentales, hay cortometrajes igual ficción y documental, hay películas experimentales, videoclips, películas restauradas, todas compiten por la mejor dirección de fotografía en cada una de las categorías. En el salón no solo se destacaron e incentivaron algunos trabajos producidos en Colombia, sino el de reconocidos directores de fotografía como Martín Bogué de México, quien fue uno de los invitados especiales de esta edición. La Academia de Artes Guerrero fue el escenario de la primera versión del Electro Art Fest, un festival lleno de dinamismo y arte al mejor estilo electrónico. Con el taller Poema Audiovisual de Video Mapping y Musicalización para Artes Escénicas, se le dio inicio al Electro Art Fest, una propuesta de los estudiantes de la Academia de Artes Guerrero. Es la primera vez que hacemos un ejercicio de estos, queríamos que saliera un poco como del aspecto académico y se expandiera como a otros nichos. Hicimos un trabajo en redes sociales tratando de ver qué acogida tenía y qué público iba a llegar y el resultado ha sido bastante positivo. De la convocatoria realizada se escogieron 12 DJs del medio electrónico y 6 artistas visuales que le dieron el ritmo al primer festival que realiza la Academia. La idea inicialmente surgió de una de las clases que tenemos acá en el programa de producción que se llama Nuevos Medios, entonces nosotros queríamos estar involucrando muchas obras que tenían los estudiantes de producción aparte de las sonoras. Este evento contó con exposiciones, seminarios, presentaciones y fue el espacio perfecto tanto para estudiantes como para artistas externos. La música del Pacífico colombiano inundó de sonidos el Teatro Jorge Eliezer Gaitán durante el homenaje a El Brujo. Seis años después de la muerte, el compositor y cantante Alfonso Córdoba, la música del Pacífico le rindió homenaje en la capital para visibilizar y conocer la grandeza de los trabajos musicales del chocuano. Nosotros le hicimos el homenaje al brujo con la canción que se llama El Piloto, es una canción muy bonita, obviamente le pusimos el toque de Cintia Montaño que es más como contemporáneo, pero es importante porque hay que rescatar todas estas músicas ancestrales y este es un gran compositor nuestro del Chocó, del Pacífico Norte y nuestras nuevas generaciones tienen que conocer esta música. La interpretación musical estuvo acompañada por una exposición de fotografías, textos y afiches que rindieron un homenaje a todo el folclor de la costa pacífica colombiana. Muy contento por esta gran oportunidad de estar participando en este gran homenaje a uno de los más grandes, uno de los nuestros porque ha marcado una diferencia y ha dejado un legado ancestral muy grande. Los ritmos folclóricos del Pacífico como el alabao y el currulado fusionados con instrumentos actuales como la batería y el contrabajo eléctrico han hecho que la música colombiana llegue a más latitudes con sus sonidos modernos. Un piloto se cayó y cuando llegó a la orilla se vio como el patriarca, desnudo y sin campanilla. A continuación los invitamos para que vean una información institucional. Cuando regresemos esperen Libre Cómico. Soy Manuel Medrano y quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Directo Bogotá Noticias. Un abrazo. Campus Informativo www.campusinformativo.com El Teatro Libre de Bogotá decidió cambiar de aires y contagiar de risas a los espectadores de La Mano de Shakespeare. La comedia de las equivocaciones cuenta la historia de dos pares de gemelos que cambian de identidad y se confunden entre sí, lo que da lugar a una serie de embrollos, disparates y por supuesto humor. Esta es la única comedia tal vez que no es, son los amoríos el hilo conductor de esta comedia, sino son los enredos, ¿no? Entonces es una obra fundamentalmente para divertirnos nosotros también. El grupo de actores, conformado por fundadores, profesores y estudiantes del Teatro Libre, presentó un montaje de una hora y 45 minutos, lleno de humor físico y juegos de palabras. Chespierre es inconmesurable como dramaturgo, como hombre de teatro, entonces no se puede comparar, pero ¿cómo se monta? No hay una fórmula, nadie tiene una fórmula para montar a Chespierre. Con el estilo que caracteriza al Teatro Libre, esta propuesta destaca la fuerza de las interpretaciones y se mantiene fiel al texto original por su valor universal, que hoy todavía es capaz de arrancarnos carcajadas. Mamás, papás e hijos comparten ratos a menos de la lectura en la Biblioteca Luis Ángel Arango. La sala audiovisual de la Luis Ángel Arango acogió el Club de Lectura Mamás de Cuento, donde, como ya es tradición, se compartieron historias donde las mamás y algunos papás fueron los grandes protagonistas. Lo que tratamos con la hora del cuento es llegar a los niños con las diferentes lecturas de diferentes autores, para que ellos empiecen a crear su imaginación, empiecen a tener sus propios gustos, su propia creatividad, empiecen a acercarse a la literatura y a menos libros. El objetivo de estos talleres, además de incentivar la lectura en los más pequeños, es lograr que aumente su capacidad crítica frente a los diversos textos leídos, a través de la poesía, la narrativa, la astrología, la ciencia, el cómic y la literatura infantil y juvenil. Una de las experiencias más bonitas que se tiene es con hora del cuento. En hora del cuento a veces llegan fundaciones con niños en discapacidad y ver la interacción que se logra con niños que tienen sus habilidades normales, con niños que tienen discapacidad, es muy bonito, porque los niños que tienen las habilidades normales apoyan, pero además los niños con discapacidad también permiten que generemos otras dinámicas de promoción, que centremos la atención de otras maneras y que ellos descubran también otras formas de percibir el libro. Mamás de Cuento, como los otros clubes, fomenta la lectura y ayuda al buen desarrollo cognitivo en niños y niñas, muchos de ellos con discapacidades, aparte de entretenerlos con canciones, fábulas y muchas risas. Dada la importancia del fútbol en el país, un grupo de expertos en esta disciplina pretende educar de manera integral a los deportistas. Colombia se ha caracterizado como cuna de buenos jugadores de fútbol, sin embargo, la preocupación por su educación integral es muy poca. Según los informes recogidos por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, en los 18 clubes de la primera edad del país, apenas el 10% de los jugadores iniciaron una capacitación universitaria o tecnológica. Digamos que culturalmente el problema que tenemos en el fútbol es que las personas que dirigen, ya bien sea a nivel directivo o a nivel de entrenadores, ellos tienen poca conciencia de lo importante que es ser integrado en el fútbol. Mental Performance es un proyecto que nace con la idea de mejorar la calidad de vida de los futbolistas en Colombia. Con la ayuda de entrenadores físicos, psicológicos, financieros y buenas infraestructuras podrán lograrlo. La parte mental de un jugador es muy importante porque si estás mal de la cabeza, no de loco, sino de algún problema que tengas, manejarlo muy bien es muy importante para tener un buen desempeño en esta profesión. Aparte del asesoramiento profesional, la tecnología también es un importante aliado, pues con pantallas 3D mejorarán la visión periférica del jugador y la velocidad de la mirada para potenciar sus habilidades. En nuestra sección habitual de estampas, los periodistas recorrieron la localidad de Fontibón. La Mariana Betta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!